El motivo de esta rueda de prensa viene dado para presentaros un folleto que vamos a buzonear a lo largo del día de mañana y pasado en todo el municipio. Un total de 7.236 ejemplares, financiados, como no puede ser de otra manera, a costa del Partido Socialista. El contenido del mismo es hacer un repaso de todo lo que ha sido esta legislatura. Legislatura que de ella el Partido Socialista en Pasaya y el Grupo Municipal Socialista hacemos una valoración totalmente negativa y a la que le damos un rotundo suspenso. Ha sido una legislatura con una falta de liderazgo absoluto. Han sido incapaces de dar solución a los principales problemas del municipio y de las inquietudes de los ciudadanos pasaitarras. Han sido incapaces de llegar a acuerdos y consensos con otras instituciones. En definitiva, ha sido una legislatura totalmente perdida. Ha sido la legislatura de la subida drástica de impuestos, basuras, plusvalías, recargo del 150% del IBI para viviendas vacías. Y estamos hablando de Pasaya, no estamos hablando de la moraleja en Madrid. Recorte de servicios, ausencia de medidas de impulso económico. Pero lo que desde luego sí ha primado ha sido la imposición. La imposición con su proyecto estrella, la implantación del sistema de recogidas puerta a puerta, con la inestimable colaboración de Izquierda Unida. Ninguneando, de una forma más que vergonzosa, a más de 4.000 firmas de pasaitarras, precisamente ellos los que dicen abanderar la participación ciudadana. Cuando ellos quieren y con lo que quieren. Como digo, el Partido Socialista ha elaborado este folleto, dividiéndolo en varios epígrafes. Uno el relativo a impuestos, otro a servicios públicos, otro referente a la inseguridad ciudadana, otro a la reducción de plazas de aparcamiento y el puerta a puerta. Pero sí también decir que no hemos querido elaborar un documento al uso, un documento en el que única y exclusivamente hagamos un repaso a la no gestión de Bildu. Sino que también hemos querido plasmar las diferentes propuestas que en todos y cada uno de estos puntos, y en muchos otros, hemos ido planteando a lo largo de la legislatura. Y lo hemos planteado porque conocemos el municipio, porque conocemos los problemas del municipio y porque, desde luego, tenemos propuestas para solventar estos problemas. Porque es cierto que no vale únicamente con la crítica, únicamente no vale con el no, sino que, además, debemos ser capaces de que los ciudadanos comprueben de que el Partido Socialista tiene alternativas y tiene propuestas. Porque es fácil, como han hecho otros grupos municipales, véase, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Popular, que siempre han votado en contra de casi todas las propuestas del Gobierno municipal. Pero tampoco hemos conocido ninguna alternativa a esas propuestas. Por lo tanto, al Grupo Socialista nos ha parecido interesante decir que hemos dicho no, pero es que hemos propuesto esto. Bien, en referencia al primer punto de los impuestos, decir que a lo largo de la legislatura, Bildu ha subido los impuestos cuando en otros municipios del entorno se han bajado. Han creado otros nuevos, desde luego con una gran crítica social, que prueba de ello tenemos las múltiples alegaciones que se han presentado en el Ayuntamiento a cuenta del recargo del 150% del IBI. Y el Partido Socialista ha propuesto año tras año o bien la congelación o, concretamente, como en este año, hemos propuesto la reducción de un 1,5% los impuestos y las tasas y la eliminación de este recargo del 150%. Precisamente, por lo que he dicho antes, porque estamos en un municipio como Pasaya, no estamos ni en un Ondarribi, ni en la Moraleja, ni en nada por el estilo. O sea, tenemos las rentas que tenemos. En cuanto a los servicios públicos, decir que los pasaitarras han visto, como digo, incrementar sus impuestos de una forma más que considerable, pero ello no ha tenido su correspondencia en la mejora de los servicios públicos. Si se pregunta a los vecinos, una mayoría muy amplia manifiesta su crítica, manifiesta su malestar en todo lo que se refiere a los diferentes servicios que debe prestar el Ayuntamiento. Limpieza viaria, mantenimiento de ascensores, parques infantiles, parques. Esto lo hemos detectado, bien porque los vecinos se acercan a comentarlo, como por la campaña que pusimos en marcha de Hacemos Pasaya Contigo, que ya remitimos una nota, pero decir que seguimos recibiendo aportaciones y que desde luego hacemos una valoración totalmente positiva. La ciudadanía ha respondido. Bien, ante ello, ante todo ello, el Partido Socialista ha propuesto a lo largo de la legislatura mejorar las instalaciones deportivas, medidas, ayudas a familiares en situación de desahucios, medidas para luchar contra el desempleo, mejoras en parques infantiles, en parques, en pavimentación. Una y otra vez hemos estado planteando propuestas en este sentido, unas veces a través de mociones y otras como enmiendas a los presupuestos municipales. Que, como ayer dije en el Pleno de Presupuestos, siempre se nos han rechazado, pero eso sí, luego a lo largo del año han copiado diligentemente para algunas de ellas ponerlas en marcha. Estas propuestas, todas rechazadas. En cuanto al aumento de la inseguridad ciudadana, todos y todas somos conscientes de la oleada de robos que se han dado en nuestro municipio. No pretendemos con ello crear una alarma social, pero hay que decirlo porque es un hecho objetivo, concretamente el viernes pasado en el distrito de Ancho. Dos comercios, pues, sufrieron un robo en Ancho, aquí en Trincherpe. Entonces, bueno, es un dato objetivo que existe. Con ello, y adelantándonos a lo que nos puedan criticar, decir que con esto no estamos criticando a la policía local de que haga mal su trabajo, ya que a la policía local los tienen ocupados en otros menesteres. Lo que decimos es que quien tiene la última palabra a la hora de organizar el servicio está ocupado en otras cosas. El Partido Socialista, las propuestas que ha presentado en este sentido, ha sido que se gozara de un apoyo por parte de la Erchenja. Para ello, presentamos una moción en la que pedíamos la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno vasco para reforzar las medidas de seguridad ciudadana en Pasaiya. Esta medida no suponía ni un solo euro al ayuntamiento, por lo tanto, no suponía ni un solo euro a los pasaitarras, y fue rechazado. Junto a esta, hicimos otras como reforzar la vigilancia nocturna, modificando calendarios, hicimos propuestas de cubrir bajas en la Guardia Municipal, conclusión, rechazado. En cuanto a los aparcamientos, a medida que se han ido o que se han intentado ganar espacios para la ciudadanía, no se han presentado ninguna alternativa para donde dejar nuestros coches. En definitiva, no ha habido una política integral de aparcamientos. Se ha creado un parking, el de BOU Navarra, y que, como también dije ayer, han sido absolutamente incapaces de gestionar. Han realizado también alguna que otra propuesta, a nuestro modo de ver, totalmente descabellada, como el nuevo plan que tienen para Ancho, que, en fin, que a mí ya muchos vecinos me han parado presentándome sus inquietudes, pues porque no están informados, no se les ha dicho nada. Y, bueno, espero no equivocarme, pero me parece que ese plan está muy poco estudiado y que va a tener, pues no sé, poco recorrido. Vamos a dejarlo ahí. Vimos también lo que intentaron hacer en el distrito de San Pedro, con también otra bronca con los vecinos. O sea, van abriendo fuegos allá por donde pasan. Pues el Partido Socialista también hizo propuestas. Propusimos mejorar la seguridad vial en Euskadi Torbidea ante las múltiples quejas de vecinos que había rechazado. Elaboración de un plan integral de movilidad y estacionamiento en el municipio. Rechazado. Moción para la ordenación del aparcamiento en San Pedro. Rechazado. Medidas a adoptar en colaboración con la autoridad portuaria para mejorar la calidad y la cantidad de las plazas de aparcamiento. Que encima está el puerto eliminando plazas de aparcamiento. Y todo esto se está dando, ya lo dije en la última rueda de prensa, desde la no apuesta del Partido Nacional de Estabasco por el puerto exterior. Que entonces vuelven a coger todo el terreno que se suponía que ya iba a ser cedido al municipio. Y finalmente el proyecto estrella de Bildu, como he dicho, con la inestimable colaboración del señor Pombo de Izquierda Unida. La implantación del puerta a puerta. Desde luego para ellos se han sido muy diligentes. En este proyecto el Partido Socialista no tiene ninguna duda de que Bildu ha priorizado sus intereses como partido a las necesidades y a las querencias de los pasaitarras. A este respecto, no sé qué más se puede decir que no hayamos dicho ya. Como digo, es la única medida en la que han sido muy diligentes. Y que desde luego ha generado un grave conflicto social, como no se recuerda en este municipio con ningún otro tema. Han implantado un sistema que no quieren la mayoría de los ciudadanos. No me voy a cansar de decir que tendrá la mayoría legal, pero no social. Porque no podemos olvidar las más de cuatro mil firmas que se recabaron con este asunto. Y vuelvo a decirlo, porque ya sé que les duele mucho, pero es que hay que decirlo. Son más que los votos que tienen Bildu e Izquierda Unida en este municipio. Firmas que han sido despachadas por parte de la alcaldesa y del grupo de Bildu de una forma totalmente indecente. Todavía hace escasas fechas, creo recordar que la semana pasada, había que escuchar al señor Pombo, concejal de Izquierda Unida, que hay que educar a los ciudadanos. Pero, ¿qué le pasa a este señor, que considera que los ciudadanos no tienen capacidad suficiente para discernir lo que quieren o lo que no quieren? Desde luego, ¿qué desfachatez y qué falta de respeto a los ciudadanos? No será que es él el que no se entera que le han utilizado a lo largo y ancho de toda la legislatura. Eso en mi pueblo, que es este, tiene un nombre, pero por respeto no lo voy a decir. Las propuestas sobre este tema del Partido Socialista han sido denuncias públicas en plenos, comisiones, en prensa, relacionadas con la total opacidad que han llevado en la implantación de este sistema. Nos íbamos enterando de las diferentes fases, por vosotros, y no porque no pidiéramos información en el ayuntamiento. Numerosas mociones reivindicando el quinto contenedor y la no implantación del puerta a puerta. Apoyo a las movilizaciones promovidas por los vecinos y vecinas y aprovecho para decir que movilizaciones, que mal que les pese, seguiremos apoyando. Pues bien, esto, bueno, desde luego todo esto rechazado. Esto es lo que hemos querido presentaros, os voy a dar una copia del documento, pero, como he dicho al inicio, hemos querido presentar un documento no al uso, un documento que no solamente contempla una crítica a la no gestión de Bildu, sino que hemos querido poner también las propuestas que hemos elaborado nosotros encima de la mesa. Porque se puede estar en contra o a favor de nosotros, pero, desde luego, sin que pueda parecer pretencioso por mi parte, no lo pretendo, el Grupo Socialista y el Partido Socialista en Pasaya sabe lo que tiene entre manos y conoce este pueblo y conoce sus problemas y sabe más o menos por dónde pueden venir las soluciones. Como digo, propuestas que han sido todas rechazadas y, por cierto, en la mayoría de las ocasiones, sin que conozcamos a día de hoy, las razones por las que no las aceptan. Porque ha sido también otra costumbre a lo largo de toda la legislatura. Ellos decir no a nuestras propuestas, pero no darnos ni una sola razón por las que decían no. Yo creo que es fruto del desconocimiento absoluto que tienen de la Administración Municipal. Como se dice coloquialmente, esto les queda muy grande. Para el Partido Socialista ha sido, como lo he dicho ya al principio, una legislatura totalmente perdida, sin ningún liderazgo, en la que el Gobierno de Bildu ha provocado conflictos donde no lo sabía. La legislatura que ha tenido un déficit de comunicación, de diálogo con el resto de los grupos, salvo con uno, como nunca lo he conocido yo en este ayuntamiento y llevo veinte años. Haya estado en la Alcaldía quien haya estado, lo de esta legislatura no lo he conocido. Con el resto de instituciones prepotencia en los planteamientos, en definitiva, como he dicho, un suspenso total. Gracias.